La puerta cerrada donde se hizo énfasis en estas acciones. Ya envió a Otero directo al arco. ¡Gol! Mamayita querida, golazo, patriota, golazo, vivo, quinto golazo de los restros. Ya envían el centro y el gol de Chile. Justamente el que les comentábamos, Mauricio Pinilla, conexión. Recupera Venezuela, entrega mal ahora en la salida. Seica por el centro y el gol de Chile. Jugada en salida, pase deficiente y qué manera tan eficaz.